Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con ducharse. Bien, al soñar con ducharnos tenemos ante nosotros dos posibilidades. Una de ellas se relaciona con la limpieza espiritual y la segunda se vincula con nuestra apariencia física. A pesar de lo que se cree, este sueño no significa que necesitemos ducharnos con un baño urgente, ya que su interpretación no es tan básica. Asimismo, las interpretaciones también pueden apuntar hacia la superación de una enfermedad o de un dolor a nivel emocional sentimental. De esto depende precisamente lo que hagamos y con quién lo hagamos dentro del sueño, por lo que las interpretaciones pueden ser variadas. Es posible que este sueño también haga alusión a la renovación y a un sentido de esperanza, a pesar de las dificultades que vivamos en el día a día. Para saber exactamente lo que nuestro subconsciente quiere decirnos, debemos recordar la mayoría de detalles posibles y buscar en soñar con punto online la respuesta. Bien, ¿qué significa soñar con ducharse con alguien? Este sueño es uno de los más versátiles en cuanto a su significado. Por ejemplo, si la persona que nos acompaña participa activamente en la ducha, entonces es un presagio de felicidad y buenas noticias. Si por el contrario solo nos acompaña, significa que habrá discusiones y peleas próximamente. Asimismo, también puede significar que enfrentaremos dificultades en nuestro camino si la persona que nos acompaña no se siente cómoda. Si el agua está caliente, se interpreta como que recibiremos algunas quejas. Y si el agua está extremadamente caliente, es porque seremos rechazados. Bien, soñar con ducharse con agua fría, ¿qué nos indica? Si durante el baño con agua fría no nos sentimos del todo cómodos y nos escrepamos, significa que se vienen momentos donde debemos tomar decisiones importantes. Para ello, deberemos poner toda nuestra sabiduría y claridad en el proceso para escoger la mejor opción. En el caso contrario, en el que el agua fría nos sienta de maravilla y disfrutemos cada segundo de la ducha, significa que nuestra vida amorosa y profesional irá de bien a mejor. Nuestro trabajo y relación actuales nos harán sentir bien durante mucho tiempo. Bien, y para acabar, ¿cuál es la interpretación de soñar con ducharse en público? Bueno, son netamente negativos, ya que significa que algunas personas a nuestro alrededor no tienen buenas intenciones con nosotros. Esperan el momento exacto para atacarnos y volverse en nuestra contra, pudiendo hacernos bastante daño. Además de esto, también nos habla sobre la paciencia y que no debemos apresurarnos para conseguir algo, por más deseos y ganas que tengamos de que se cumpla. Es importante que nos preparemos lo más posible antes de lanzarnos a una aventura que pueda traernos demasiados riesgos. Las duchas están relacionadas a nuestra paz mental y tranquilidad espiritual en el mundo de los sueños, por lo que soñar con ducharse nos indica qué cosas pueden cambiar y cómo debemos actuar al respecto. Así mismo significa que debemos hacer uso de nuestra paciencia, tanto para tomar decisiones como para hacer cambios en nuestra vida, de manera que nos preparemos para un futuro positivo. Bien, ya sabes lo que significa soñar con ducharse. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios, estaría curioso ayudarte a buscar una interpretación. No olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.